Con el objetivo de conocer las propuestas y estrategias de cada uno de los candidatos a la Alcaldía de Bellupar para enfrentar los retos de la ciudad, en una alianza de medios, El Pilón, Radio Guatapurica, Sica Estéreo y Canal CNC, organizaron este martes el gran debate al que estaban citados los siete candidatos al principal cargo municipal. Sin embargo, solo cuatro aspirantes asistieron al espacio de discusión. Alain Jiménez, Jesús España, Evelio Daza y Freddy Zocarrás. La gran ausencia de los dos candidatos que supuestamente lideran la intención de voto, creo que es una falta de respeto con los medios más importantes de la ciudad, CNC Noticias, Radio Guatapurica y La Casa El Pilón. Creo que mandan un mal mensaje estos dos candidatos porque demuestran cobardía para debatir con ideas, muestran que no les importa el debate argumentativo, sino que lo único que está basado en ambas campañas es el tema de la publicidad y el tratar de manipular a la comunidad. Creo que además ambos son títeres del candidato a la gobernación, Luis Alberto Monsalvo, quien cabalga sobre sus campañas a la alcaldía para reelegirse gobernador. Yo creo que fue un mal mensaje el que mandaron estos dos candidatos y le invito a los vallenatos a que los castiguen en las urnas el próximo 27 de octubre, no votando por ninguno de los dos. El Melo Castro, Ernesto Orozco y Miguel Morales no asistieron, pero presentaron excusas a última hora. Sí, la pregunta no la hago yo, la hizo Alain Jiménez Fadul en forma inteligente para el candidato El Melo Castro, que está diciendo que va a combatir el desempleo y cómo la pregunta que él le hizo es, ¿qué ha hecho él como concejal y cuáles son los proyectos de acuerdo que presentó o como diputado los proyectos de ordenanza para reducir el empleo informal en la ciudad? Esa es una pregunta que le hizo Alain Jiménez Fadul y es, ¿cómo puede garantizar la transparencia y una buena prestación de servicios de salud si es apoyado por el grupo médico que tiene el monopolio en la ciudad de Valledupar y el departamento del Cesar de la prestación del servicio de salud? Esas son dos preguntas que están vigentes y que hay que machacarlas para ver qué respuesta tiene cada uno de estos dos candidatos.